Te puedo decir que el High Energy es un género musical que trascendió posteriormente a la música disco. La diferencia es el beat, la vestimenta, la rutina, los pasos, la ejecución de todos los movimientos. ¡Pinche Boroboy! Ahora sí ya te la pelaste, acabas de quedar despedido del grupo. Ya tenemos a dos nuevos integrantes. ¡Vámonos, papá! Hay gente que viene a pasársela bien y por eso ese es el sello de la casa. ¡Dóbole! ¡Es Patrick Miller! ¡Gracias! ¡Gracias!